¡Suscríbete al canal! Muchachos, tremenda candela. No, en el tanque era lo que estaba, a 13.50. Pero mira, yo tengo un plan, bro. ¿Tú sabes lo que hago yo? Cuando voy en carro por el palmeto que hace mucho calor, yo tengo un termo que yo siempre llevo con hielo al trabajo, y yo llevo una toalla. Y me voy refrescando por el camino, mi hermano, y así no tengo que gastar en aire acondicionado. Claro, pero con el billete que tú tienes, tú eres un tipo que tiene empresa, tiene negocio. ¿Cómo tú no tienes dinero para comprar un par de galones de gasolina? Verdad que hace rato nos vemos, compadre. ¿Qué negocio de qué, chico? Mira, con esto de que el gobierno le pagaba a la gente en la casa, yo me quedé sin empleado, nadie quería trabajar, tuve que cerrar el business. Bueno, más o menos es lo que tú me estás diciendo, porque el vecino mío lleva cuatro años, el tipo se va de vacaciones toda la semana, le lleva un cheque del gobierno, hizo Uber dos veces, y con el PPPS le pagaron 60.000 pesos, porque dice que había sido un negocio afectado por lo de la pandemia. Yo trabajo el año entero y pago otra vez. No, no, así no se puede. Si no se puede, bro, yo voy a trabajar así. Espera un momento. Dime, mi amor, ¿cómo te sientes? Sí. Tranquilo, eso seguro se te quita ahorita. Ok, dale, sí, yo estoy aquí para votar. Bye. Mi mujer, brother, que se vacunó. Ah, ¿por qué dosis vas a ir allá? Por la 35. ¿Por la 35 se la puso ella? Sí, la 35. Pero dice que esta es la buena, esta es la caballa, esta es la Pfizer & Johnson moderna. Con esta no hay magia. ¿Cómo está ella? Bien, brother. Sí. Como si nada, lo único es que se le tumbó el brazo. Eso no es más, brother, te lo digo yo que me la he puesto toda, mira. Esta, que fue la 24 cuando me la pusieron, el brazo se me quedó maturro como por un mes. Un mes más o menos usaba el brazo medio rengo, pero después lo recuperé. No, 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 pero ella se le tumbó, se le cayó pa'l piso, lo perdió. ¿Se le cayó el brazo pa'l piso? Ajá. ¿Y por qué tú no pusiste eso en Facebook? Facebook. Compadre, sabés que hace rato nos vemos. Yo no tengo Facebook, compadre. ¿Y eso por qué? Porque en la 12 y 26 de la vacuna, a mí se me ocurrió cuestionar en Facebook que por qué tenían que meterte en pinchazo en el ojo. Ah, sí, sí. Ay, papi, los fact-check, el OCDC, el FBI, me cerraron las redes sociales de por vida. Así que no tengo. ¿Y ahora qué vas a hacer con la 35? ¿Te la vas a poner? La 35? No, sí, me la quiero poner. Lo que pasa es que en la 33, después de la 33 cogí el COVID. Ah. Entonces estoy esperando que se me quiten los anticuerpos por ponerme la 35, que ahí se empieza la campeona. Ay, madre, ¿cuántas veces te has cogido el COVID? Yo, 17 veces. No, no, pero dicen que esta 35 sí es la buena, de verdad. Esta es la que te pone duro. Pero mira, compadre, lo he cogido bien. Nunca he caído en un hospital y hay que ponerse la vacuna porque uno nunca sabe cómo te va a dar, ¿oíste? Pero bueno, no vamos a hablar más de eso que tú sabes que hablar de la vacuna y eso te calienta. ¿Y el niño tuyo qué? No, no, niño no. Ah, perdón, la niña, chico. No, niña tampoco. Neñe. Neñe. Ah. Disculpa, me te ofendí. No, me ofendiste, pero hay que respetarlo en lenguaje inclusivo, ¿ok? Sí, men. Neñe. Que esto del lenguaje inclusivo, mandatorio, que tú sabes, todos los días lo cambian. A ver, el neñe, el neñe tal, no más bien, compadre, está en la escuela, sacó A el otro día. Sí, sí, porque tiene una clase ahora de marxismo, lenismo, marxismo, lenismo y socialismo aplicado a la sociedad, que es una clase nueva que están haciendo ahora, y sacó A en la escuela, no más bien. Se tiene que hacer una biografía de Che, ¿verdad? Imagínate, nosotros con la cantidad de años, y libros y cosas esas del Che, la biografía de Che sacó A en la escuela. A ver, Patti, espero que veas una foto de chiquito aquí. ¿Verdad? Esto fue por email, hispanidad. Lo que vamos a la escuela vestido es Fidel Castro. Qué lindo, con el tabaco y todo, compadre. Este es el pan a él, un venezolanito amiguito a él, lo vistieron de Chávez. O sea, andaba a los ojos por la escuela así con el brazo, ¿sabes? Dándole la medida a los niños. El socialismo, mera. Súper inteligente. Se ganó la beca del Mundo García. Ahora en California. Va para California el mes que viene. Una beca ahí. No hay bomba de trabajo. No, buenísimo, buenísimo. Adelante. Mira, nos están llamando. Dale, vamos a botar. Libro de vacunación. El mismo un poquito más corto porque le faltó la vacuna. Ok. Prueba de que en el último año no se han metido con el gobierno en las redes sociales. Aquí está, aquí está. Aquí está mi Facebook y tengo la banderita, que se me ha convertido con nadie. Yo no tengo redes sociales, señora. Mejor a él. Bueno, vamos a la prueba auditiva. ¿Qué escuchan aquí? ¡Porcho, padre! Let's go, Brandon. Ok. Bueno, ahora me tienen... ¿Pero ustedes vinieron sin máscara? No. A nosotros les digo que había que tener máscara para botar. No, pero sin máscara no se puede botar. Aunque tengan puesto todas las vacunas. La nueva regla es que sin máscara ustedes no pueden pasar a botar. Pero, ¿cómo voy yo a mi casa a ir y mirar con lo cara que está la gasolina? Además, señores, yo tengo el guardia del comité a las 6 de la tarde. Ahora, pues, no es mi problema. Sin máscara no se vota. Tienen otra forma. Miren, pueden votar por correo. Nosotros le mandamos su boleta a su casa por correo. Y ustedes votan por correo. ¡Que eso es súper seguro! ¿Por correo? No. Esto es joven. Cuatro años más.